Hola chicos, hoy en nuestro vídeo de mini consejos conectados vamos a aprender a descargar nuestra aplicación de Google, contactos en nuestro dispositivo móvil o tablet. Lo único que tenemos que hacer es buscar la aplicación en nuestro teléfono. Aquí la tenemos. Una vez que la hayamos encontrado le daremos a la aplicación, buscaremos contactos y aquí nos sale contactos de Google. Yo ya la tengo. Vosotros solo tendréis que descargarla. Recordad que si descargáis vuestra aplicación de contactos de Google podéis tener vuestros contactos en el teléfono, en la tablet o en el ordenador. Siempre conectados. Hasta la próxima.